comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla después vamos a tomar una distancia de aproximadamente 4 dedos de ancho y ahí donde marca realizamos una división de manera horizontal lo que resta de cabello lo peinamos hacia atrás de esta manera y lo separamos por el momento lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado y como pueden apreciar vamos a seguir conservando esta división y al resto de cabello lo sujetamos con una liga por el momento lo siguiente que haremos será tomar una distancia de tres dedos después realizamos una división de manera vertical y separamos la sección por el momento y con lo que resta de cabello lo vamos a peinar súper bien de esta manera y justo en el centro de la sección colocamos una liga después vamos a tomar la sección que separamos anteriormente y la unimos a la sección de lateral derecho peinamos súper bien y después colocamos una liga de esta manera vamos a tomar esta coleta la dividimos en tres partes iguales y comenzamos a tejer una trenza básica de tres cabos al final colocamos una pinza para evitar que se afloje ahora vamos a trabajar con esta coleta y la voy a dividir en dos partes iguales este mechón lo paso hacia el frente y en este voy a colocar una liga de esta manera nuevamente voy a tomar este mechón lo voy a dividir en dos partes lo abro de esta manera para pasar este mechón por el centro y hacia el frente después peino este cabellito y coloco una liga y lo siguiente que voy a hacer será esponjar de los laterales así como lo pueden ver para darle volumen vamos a tomar nuevamente esta coleta la dividimos en dos partes abrimos de esta manera esta coleta la pasamos por el centro y hacia el frente y estos dos mechones los unimos con una liga ya que hemos colocado la liga vamos a esponjar de los laterales para seguir dando volumen ahora vamos a tomar esta coleta la dividimos en dos abrimos esta coleta la pasamos por el centro y hacia el frente y volvemos a unir estos dos mechones con una liga y cuando terminemos de colocar la liga esponjamos para dar volumen y prácticamente haremos lo mismo a lo largo de la coleta hasta que nos quede de esta manera y bueno una vez realizada la trenza separamos y soltamos el resto de cabello lo peinamos súper bien y después voy a aplicar estas gotitas de la marca garnier para aportarle brillo y suavidad al cabello lo siguiente queremos será tomar las trencitas que realizamos de ambos lados las unimos al centro en la parte posterior y unimos con una liga de esta manera retiramos el excedente de trenza que nos haya quedado podemos decorar con un lindo moñito y también voy a decorar esta trenza con estos dijes de corazón y listo amigas así es como queda este hermoso peinado como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan hasta un próximo vídeo bye